Buenos días amigos, hoy les voy a grabar sobre mi trabajo. Trabajo en una tienda departamental, que muy pronto ustedes van a saber cuál es. Pero ahora, nos dirigimos a dejar nuestra comida. Aquí es el lugar donde nosotros, el personal, desayunamos, comemos. Él es don Pepe, ya lo van a ver en nuestros próximos videos, gracias don Pepe, donde nosotros trabajamos. Ya les he presentado a mi amigo Harry. Hoy es 31, permítame tantito, voy a dejar mi comida, ¿sale? Hoy es 31, ya mañana es el primero. Hoy vamos a ver qué cosas vamos a tener para hacer hoy. La verdad, es el primer video. Van a venir más, espero, primero adiós. Con compañía de mis amigos. Tío Rafa está terminando de comer. Aquí tengo a mi amigo extranjero que se llama Monterrey. Ya en unos días, no falta mucho. Y el señor de los terrenos. El ganado. Allá está mi amigo regañado. El chico Spider-Man. El chico Spider-Man. Hoy, no te estés drogando enfrente de la cámara, Harry. Este más es que está grabando. ¿Y Rafa? ¿Me va a apoyar en mi canal? Sí, claro. Cuenta con mi apoyo. Les presento, es don Rafa. Alex, alias Harry. Siempre se anda metiendo en cada asunto. Se enferma mucho. Y un amigo de los caballos. Ah, no, no, es de los terrenos. De las motos. De las motos. Y el que está hasta allá. Un amigo Eric. A ver si no echa mi ray. Ahora les voy a mostrar la mamalona. Ay, y su novia Belén. Que a veces. Que a veces es buena onda. Aunque lo regaña mucho mi amigo Eric. Pero ahí anda. Ah, estamos en los. Así le gusta. Los comedores de Liverpool. Más adelante les voy a mostrar nuestro trabajo que hacemos. Dale.